Y comienza el Day League ¡Bien! Ahora sí, se va a quedar el ascenso, padrinos. Entre que sí y entre que no, a lo mejor se va a oficializar el viernes. La cuestión aquí es que ningún equipo de primera división va a poder descender durante los próximos dos años, que es en lo que se va a completar que la liga de primera sea de 20. O sea, el ascenso va a seguir durante dos años más para que puedan subir. Pero necesitan tener los equipos de infraestructura para poder estar arriba, que actualmente solamente la tiene el equipo de FC Juárez. Atlas, Puebla y Veracruz, miren, ahora sí van a estar sonriendo. Antoine Griezmann ya superó a Cristiano Ronaldo, lleva 15 goles y Cristiano lleva 14. ¿Y cómo le hizo? El domingo pasado anotó un hack-trick y hoy contra el Leganés anotó 4 goles nada más. El Milan le está echando ganas y quiere regresar a ser un grande de Italia. Con Gattuso ya le están echando ganas y llegaron a su primera final en la Copa de Italia. Van contra la Juve. Noches mágicas, noches emblematizantes y no de Champions sino de Coca-Champions. Hoy mi América se va a disputar su boleto ya casi asegurado después de ese 5-1 contra el Zapriza en el monumental Estadio Azteca y vamos a estar ahí repartiendo pines. Neymar será operado este fin de semana en Brasil y obviamente se va a perder la vuelta del PSG contra el Madrid en Champions League. Va a estar dos meses fuera pero va a quedar justo antes del Mundial. El Sevilla había perdido en fin de semana por una goleada contra el Atlético y hoy le ganó 1-0 al Málaga con la Jun de titular los 90 minutos. Todo es culpa de la Jun. Hasta aquí el Daily One.